Hola, me llamo Wendel, soy profesor de capoeira, de programa Esquinas. Voy a pasar a una movimentación básica que se llama queixada de cocorino. Empezamos con la posición básica de capoeira que es la xinga. Entonces el movimiento que ya empezamos con un pie atrás, el pie que está adelante lo corremos un poco para el costado y suelto ese mismo pie que va para el costado. Pero antes tengo que cruzarlo, el que está atrás. Y suelto, ya me quedo en posición para el otro lado. Llevo el pie para un costado, cruzo y suelto. Entonces de acá mismo el pie que queda atrás ya viene a la misma posición recta y bajo en la cocorina. Una mano apoya el piso y la otra me defiendo. Le vuelvo a levantar y el mismo pie lo lleva atrás. Entonces si hacemos el movimiento seguido, lo hacemos acá. Uno. Dos. Dos. Bajo en la cocorina. Uno. Dos. Y bajo en la cocorina. ¿Está? Espero que les guste. Y esperamos para la próxima vez los movimientos que están haciendo para seguir con otros. Y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!